Generar tráfico a tu web puede ser una de las cosas más complicadas que vas a hacer. Probablemente es lo que más te va a costar aprender. En este video te voy a mostrar algunas técnicas y algunas cosas que puedes hacer para generar tráfico gratis a tus webs o a tus ofertas de afiliados. Así es que, quédate acá. Hola amigos, ¿cómo están? Este es Eduardo Estefan con Proyecto Emprender. Hoy día voy a hablar un poquito acerca de cómo conducir tráfico hacia tu oferta, hacia tu página web de marketing de afiliados, para que puedas de esta manera generar más leads. Porque como sabemos, los leads son la base de tus negocios, de todos los negocios online. De hecho, en este canal siempre, si eres primera vez que vienes, siempre hablamos acerca de marketing digital, estrategias de marketing como esta. Y también acerca de la mentalidad correcta y positiva para poder salir adelante en tu negocio. Hoy día voy a hablar un poquito acerca de algunos lugares donde se pueden conseguir tráfico. Y voy a partir hablando por uno que se llama Quora. ¿Qué es lo que es Quora? Quora, básicamente Quora es un lugar en donde se hacen preguntas. Es una red social en donde la gente hace preguntas y otras personas las responden. ¿Qué es lo que uno puede hacer? Por ejemplo, yo estoy en marketing digital y si pongo acá, a ver, pongamos marketing digital. ¿Ok? Marketing digital. Y aquí aparecen varias preguntas. ¿Qué es el marketing digital? ¿Por qué es importante el marketing digital? ¿Cómo pueden aprender marketing digital? ¿Está muerto el marketing digital? Y ustedes lo que pueden hacer es pinchar en la pregunta. ¿Ya? Y por ejemplo, van a ver acá varias respuestas. Y van a ver básicamente lo que la gente postea, pero también las visitas que tienen. 52 visitas. Aquí aparecen más acá. 427 visitas, 52 visitas, 74 visitas. Por lo tanto, la gente va visitando esto. Y esto tiene links. Bueno, por ejemplo, este de acá no tiene ningún link. ¿Ya? Pero uno podría poner un link acá. Como por ejemplo, este. Diccionario de marketing digital. ¿Ya? O acá. Más de 2.000 definiciones sobre marketing online y comercio electrónico. Y si tú pinchas acá, te va a llevar a algún otro lugar. ¿Ya? Hay algunas otras que me piden que responda. Por ejemplo, acá. ¿Qué negocios puede empezar con 50.000 pesos mexicanos? Tengo nula experiencia. Solo sé rentar propiedades. Si tú sabes eso, puedes responderlo. ¿Ya? ¿Y por qué te ayuda? Porque esto te va a ayudar a conducir tráfico a tu link de afiliado. Porque tú, por medio de una respuesta. Voy a tratar de poner una acá rápidamente. Y vamos a responder. ¿En qué año se utilizará dinero 100% digital en MIS? ¿Cuál crees que es un negocio rentable en 5 años? Por ejemplo, este de acá. Voy acá. Y pongo responder. Y pongo lo que ustedes quieran. ¿Ya? Y luego esto lo puedo rellenar. Esto solo para mostrarles. ¿Ok? Lo puedo rellenar. Pincho acá. ¿Ya? Y introduzco un URL. Que puede ser, por ejemplo, este de acá. De uno de mis links. ¿A dónde está? Acá. Lo pego acá. Añadez. Y listo. Ahora, si quiero borrarlo, simplemente hago esto. Y lo borro. ¿Ya? Entonces, de esa manera, voy ayudando a que las personas me encuentren. Voy dando respuestas. Voy haciéndome y estando presente online de manera que la gente pueda contactarse conmigo. Conocerme. Tengo que estar en la mayor cantidad de lugares posible. ¿Ok? A ver. Una respuesta que yo he hecho. Veamos si es que puedo encontrar alguna respuesta que yo he dado. Por ejemplo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí. Mensaje. Está ahí. Está ahí. Tu contenido. Tu respuesta. ¿Cuál es un negocio online que en un futuro puede llegar a ser rentable? Veamos qué puse yo. Y aquí puse cuál es un negocio online. Y lo que hice fue pegar un video de YouTube. Básicamente. Y esto me trajo 13 visitas. Por lo tanto, va llevando tráfico hacia mi canal de YouTube. Que es lo que yo quería lograr. Bueno. A ver. Otro. Tu contenido, por ejemplo. Aquí. ¿Qué piensas que hubo un buen nicho en el comercio electrónico para el 2018? ¿Cómo hacer marketing en YouTube? Fácil. Y acá yo hice un artículo. ¿Ya? El cual tiene hasta ahora 77 visitas. Lo hice hace aproximadamente, no sé, un mes. Un poquito menos. Tres semanas atrás. Y como tú ves, está lleno de links que me llevan a YouTube. Por lo tanto, esta es la manera de poder conducir tráfico hacia YouTube. Y también poder hacer que la gente llegue a mis links de afiliado. Bueno. Entonces, esto es básico. Es importante. Entonces, lo primero que yo les recomendaría es que aprendan a usar Quora. Si quieren, después podemos hacer un tutorial. Pónganme ahí en los comentarios si les gustaría un tutorial de Quora. Y cómo se usa. Y lo podemos hacer. Otra manera que muchos utilizan, que es una fuente muy buena de tráfico. Es Facebook. Por ejemplo, acá está mi amigo Franco Dorival. Si ustedes se dan cuenta, Franco tiene optimizado su perfil. ¿Ya? Yo, en mi perfil, aún no lo tengo optimizado como él. Estoy armando mi página de YouTube y mi grupo de YouTube. ¿Ya? Perdón. De Facebook. Pero si ustedes pinchan acá, los va a llevar acá. ¿Qué es lo que es esto? Un grupo gratis. ¿Ya? ¿Y por qué quieres hacer crecer tu grupo? Porque el grupo tiene mucho alcance en Facebook. Muchísimo alcance. Mi computador está un poco lento. Lo siento por eso. Ya ahí, por eso se demora un poquitito. Un grupo tiene mucho alcance. Por mientras que estoy ahí, que se carga, los voy a llevar a otra cosa. Y si tiene alcance, puedes llegar a más personas y que te conozcan más. Otra cosa que, por ejemplo, Franco hace aquí abajo. Puso una foto en donde dice, haz clic en el link. Entrenamiento y mentoría gratis. En realidad, la palabra debería ser tutoría gratis. De marketing digital. Únete a mi equipo de afiliado de Builderall. ¿Ya? Porque una de las cosas que él promociona es Builderall. ¿Ya? Yo también promociono Builderall. Y aquí pone, por ejemplo, fundador en Imperios Digitales. Estudió en George Mason University. Le siguen 1.344 personas. Y acá está la página web. Por lo tanto, en la página web, si tú te vas a la página web de Franco, que nos va a enamorar un poquitito. ¿Ya? Te lleva a ese entrenamiento de marketing de afiliado. Te enseño todos mis secretos para que puedas generar mínimo 2.000 todos los meses. Blah, 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 blah. ¿Ok? Otra cosa que él hace aquí es que postea todos los días acerca de marketing digital. Les voy a mostrar mi mentor. Se llama... David Sharp. Él mismo. Y él tiene una página un poco diferente. También es válida. Pero él simplemente aquí arriba pone una página de su empresa que se llama Legendary Marketer. La cual yo personalmente promociono en una escuela de marketing online que les pueden enseñar muy, muy bien a ser marketeros de verdad. Está en inglés. Pero, por ejemplo, acá también la información tiene online business challenge. ¿Ya? Que ustedes en el link de la descripción de este video van a poder entrar al desafío de 15 días. Van a entrar sin problema si clican ahí y van a poder aprender. Tiene algunas informaciones. Tiene los videos que él ha subido. ¿Ya? Fotos con su familia. Cosas que él hace como marketero de afiliación. Y básicamente todo lo que habla en su perfil es de marketing. ¿Ya? Todo. Por ejemplo, aquí abajo tenemos páginas relacionadas. Que eso lo da Facebook automáticamente. ¿Ya? Pero es importante ver que él tiene aquí información de su negocio. No hay información personal. Si ustedes se dan cuenta acá, tiene, por ejemplo, información. ¿Ya? Información del negocio. ¿Ya? Fotos de su familia y del negocio. Para que la gente sepa que es una persona real. ¿Ya? Videos que él ha subido. Notas. ¿Ya? Todas las notas que él ha hecho o artículos que ha escrito. ¿Ya? Todo esto lo tiene que arriba. Y esa es la manera de optimizar tu página de Facebook. Ahora voy a hablar un poquito acerca de mi fuente favorita de tráfico. Y la voy a poner acá. Es YouTube. ¿Por qué es mi fuente favorita de tráfico? Les voy a explicar por qué. YouTube es un motor de búsqueda. Al igual que Google. Es el segundo motor de búsqueda más grande en Internet. Si ustedes lo saben usar bien. ¿Ya? Pueden generar muchos ingresos. Piensen lo siguiente. En este motor de búsqueda, lo que la gente hace es básicamente, dar la redundancia, buscar algo. Supongamos que ustedes también no están acá. Y yo decido que quiero hablar acerca de, mira, comprar tráfico web. ¿Ya? Comprar tráfico web. Wow. Aquí hay uno de mis videos. ¿Ven? Y este video que está acá, trae bastante tráfico a mi página. Y ahí estoy. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Estoy en novena. Ni siquiera estoy en la primera página. ¿Ya? Pero este video trae bastante tráfico. ¿Y por qué? Porque soy uno de los pocos videos que llama la atención. Fondo blanco. ¿Y por qué? Porque lo hice bien. En el video anterior lo voy a poner por acá. Hablé un poquito acerca de cómo optimizar con SEO. Los videos y las cosas que tú haces. ¿Ya? Si yo busco cómo comprar tráfico web. Aquí tengo búsquedas todo el año. 210 búsquedas mensuales en promedio. Por lo tanto, gente va a entrar a ver este video. Va a entrar a ver lo que tú estás diciendo. Y vas a tener mucho tráfico. Y esto es importante. Porque la gente que llegue está buscando ese tópico. Es decir, está buscando comprar tráfico web. ¿Y qué es lo que yo hablo en el video? Hablo acerca de comprar tráfico web. A ver si vale la pena. Si no vale la pena. ¿Cómo aumentar el tráfico? Por ejemplo, si tú estás buscando. Y por ejemplo dices... Mejores programas de afiliados. Bueno, este video de los 7 mejores programas de afiliados está acá en la primera página de YouTube. Me trae también mucho tráfico. Por lo tanto, la gente lo que está buscando son los mejores programas de afiliados. Y entre esos videos aparece el mío. Por lo tanto, ya sea que te encuentran por esto o porque YouTube te recomienda. Este video, por ejemplo, tiene 1500 visualizaciones. Te recomienda a otros... Después de que personas vean un video, si es que es relacionado, te recomienda como un contenido relacionado. Y eso te ayuda mucho a qué? A aumentar tu posicionamiento. Que más personas te vean. Que más tráfico entre. Y lo bueno es que ¿qué es lo que andan buscando las personas? Andan buscando los mejores programas de afiliados. ¿Y qué es lo que yo hago? Yo estoy promocionando dos programas de afiliados. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace la gente cuando clica acá? Pincha en el video. Voy a ponerle pausa. Y luego, dice aquí, entrenamiento gratis para regenerar 3000 dólares todos los meses en internet. Haz clic aquí. Entra acá. O, prueba gratis, Builderall, ya de 7 días. O mi recomendación número 1 para generar un ingreso full time online, acá. ¿Cierto? Entonces, van a pinchar en alguno de esos links y eso me va a generar tráfico. Y al generarme tráfico, significa que yo gano más dinero. Pero no solamente en YouTube. Porque lo que tú ganas en YouTube, como con AdSense, es minúsculo en comparación a lo que se puede ganar con los programas de afiliados. Por lo tanto, hoy día hablamos acerca de los programas de afiliados. O mejor dicho, cómo generar tráfico web o a mi web de marketing de afiliados. Y cómo yo logro que con esto mis programas de afiliados sean encontrados y por lo tanto yo empiece a ganar dinero. Esto es muy importante. Les voy a dejar en el link, como siempre, acá abajo en la descripción, el link de mi recomendación número 1 para ganar dinero y para aprender marketing digital online en este 2019. Como les he dicho muchas veces, les van a poner un tutorial. Está en inglés. Eso es algo importante. Pero les van a poner un tutorial y les van a ayudar a ir desde la A hasta la Z para que puedan aprender todo lo que necesitan en cuanto a marketing digital. Absolutamente todo. ¿Ok? Espero que el contenido de este video les haya sido de ayuda. Ayer hablé un poquito, o en algunos videos anteriores, perdón, hablé un poquito. No, no creo que fue ayer. He sido de unos videos anteriores, hablé un poquito acerca de Keyword Research y las cosas que van a necesitar hacer. Si ustedes quieren que haga un video acerca de Quora, acerca de Facebook o acerca de Google o YouTube, específicamente, pónganlo en los comentarios. Y yo lo que voy a hacer es que voy a hacer un video especial acerca de eso para ayudarles a conseguir tráfico. Cómo optimizar su sitio o su página de Facebook. Cómo optimizar su sitio o su página de YouTube. De esa manera van a poder hacer un muy buen negocio del tráfico que existe en Internet. Antes de terminar, quiero mostrarles otro lugar que es importante y que es Instagram. Como ustedes ven, yo tengo 469 seguidores, pero acá tengo en mi descripción. Y para que ustedes vean, el contenido que yo pongo en Instagram no tiene nada, cero que ver conmigo. Son solamente frases que me parecen apropiadas. Hago un post y lo subo al menos tres veces al día. Y acá lo que hago es que pongo la información y si alguien quiere pinchar acá, ¿qué es lo que pasa? Y quiere aprender más. Lo que sucede es que llegan a esta página. Y dice, work with me and my team personally to launch you an online business together. O aquí descubre cómo utilizo esta plataforma digital para generar comisiones todos los días en piloto automático. Cualquiera de las dos. Y de estas ambas llevan a mis ofertas. Por lo tanto, este perfil de Instagram, bien optimizado, es una fuente de bastante tráfico. Siempre, todos los días me está llegando tráfico por medio de Instagram a mis ofertas. De manera, amigos míos, lo que quiero mostrarles es que hay muchas maneras. No se olviden de suscribirse al canal, darle un me gusta. Y dado que los videos no pueden ser tan largos, les pido que me dejen sus comentarios. Y me indiquen qué o cuál de todas las fuentes que hablamos ahora, incluyendo Instagram, les gustaría que me explayara un poco más y hablar un poco más en algún próximo video. Así que, suscríbanse y nos vemos en el otro video.